Ok, un, dos, tres, una de las canciones que se titula Perdón, perdón de la autoría del señor Espinosa Paz a la manera, a la estilo de Elche Rodríguez y tu servidor Luis Juan Camacho, venga Salgo en mi carro a pasearme y siempre estoy atendiendo el teléfono Por si acaso ya me llaman Llego a la casa muy tarde Siempre sentado de haber visto tus ojos Por las calles Otro día me despierto Me pregunto, ¿qué hago aquí? Y si tus besos prefería no existir Como una amiga me contó Que si te has tenido